Para esta receta vamos a necesitar dátiles, estos dátiles le vamos a retirar las pepitas que contiene Para hacer esta receta vamos a necesitar 240 gramos de yogur natural Recuerda en el canal hay más recetas, bajas en carbohidratos, te voy a dejar todos los enlaces Con la ayuda de un procesador lo vamos a incorporar todo Estos dátiles que remojamos están listas, las he escurrido un poco, vamos a incorporarlo en el yogur Listo, lo vamos a titular todo Añadimos esta mezcla en los moldes que tenemos preparadas, yo las voy a colocar en esta base de silicón Los dátiles al momento de remojarse se vuelve una pulpa pegajosa Estos dátiles le voy a añadir un poco en la parte de arriba, este es opcional Listo, lo vamos a llevar al frigorífico hasta que estén firmes Estos polos o paletas heladas ya están listas, las he dejado en el frigorífico toda la noche Un saludo para todos y todas Muchas gracias por ver los videos, para esta receta vamos a tener los moldes listos Yo voy a ocupar este Si no hay almendras en casa pueden triturar algunos frutos secos preferidos e incorporarlo en cada uno Para esta receta en un bol vamos a colocar 120 gramos de yogur natural o yogur cremoso En este bol vamos a añadir 80 gramos de queso para untar Utilicen un endulzante preferido, se puede endulzar al gusto, yo le voy a añadir 10 mililitros de stevia Esta mezcla lo vamos a disolver todo hasta que quede una textura cremosa y el endulzante quede bien integrado Recuerda en el canal hay más recetas bajas en carbohidratos, te voy a dejar todos los enlaces Nuestra mezcla de queso está lista, lo vamos a distribuir en cada uno de los moldes Como esta receta va a llevar fruta, elijan una fruta que tengan en casa, yo voy a utilizar estas Le vamos a añadir un poco de endulzante Esta fruta lo vamos a triturar un poco Cuando ya lo tengamos listo distribuimos esta fruta en cada uno de los moldes Con la ayuda de una cuchara lo vamos a distribuir por toda la base Tenemos nuestros moldes listos, los vamos a llevar a la nevera hasta que estén firmes También le retiramos la parte blanca Le vamos a dar todo el sabor con la pulpa que contiene esta lima y se lo vamos a retirar uno a uno Vamos a asegurarnos que este limón o lima no tenga ninguna pepita y si tiene alguna se lo retiramos Vamos a añadir 400 mililitros de leche de coco, si no hay leche de coco también pueden utilizar crema de leche Para endulzar utilicen un endulzante preferido, yo voy a utilizar stevia y se puede endulzar al gusto Le voy a añadir 25 gramos Tenemos todos los ingredientes listos, lo vamos a licuar todo Recuerda, antes de colocar este líquido en el molde debes asesorarte de que está bien de dulzor Listo, lo vamos a llevar al frigorífico hasta que estén firmes Listo, lo vamos a llevar al frigorífico hasta que estén firmes En un bol aparte añadimos 60 gramos de chocolate Para derretir este chocolate lo podemos hacer con alguna leche vegetal Si no hay leche vegetal también pueden hacerlo con mantequilla Este chocolate lo vamos a derretir a baño maría y lo reservamos En un bol aparte colocamos los plátanos que cortamos Estos plátanos con la ayuda de un cubierto lo vamos a titular todo Procurar que estos plátanos queden bien titulados o se pueden apoyar con la base de un vaso Cuando estos plátanos estén bien titulados añadimos el chocolate que derretimos Cuando ya esté listo distribuimos esta mezcla en los moldes que tenemos preparados Estos polos o paletas están listas, lo llevamos al frigorífico hasta que estén firmes Este es opcional, he derretido un poco de chocolate y se lo voy a colocar por encima ¡Suscríbete al canal!